Te ves tan bonita, te ves tan preciosa, que yo me embelezco siguiendo tus pasos. Cada que te miro te veo más hermosa. Esta es una tarde de las que yo dedico acá en mi casa, en ese tiempo de cuarentena. Aquí con mis hijos, enseñándoles a tocar nuestros instrumentos. Y como él está por tocar ese instrumento, pues eso es lo que hago. Una hora con ellos, todas las tardes.